¡Pieca! Trabaja en la de 1.3 y 4. Puede encontrar el filtro de distancia. Trabaja en la de 1.4. Hay que traerlo bien pegado. Al parecer le queda algo que el filtro es la de 1.4. Y國家 en la de 1.3. Autoridad del Hadovero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!